El concepto se llama Live Escape, surgió en Japón y aquí fue donde surgimos. Tenemos tres escape rooms, el primero es el de Sherlock Holmes, y bueno siempre nos hicimos fan de las novelas de Cero Azul Conan Doyle y por eso decidimos hacer un escape room de Sherlock. Creo que en la ambientación nos divertimos mucho encontrando los cuadros, entonces la cazadora y muchas de las cosas que ven aquí adentro. En este cuarto te tienes que convertir en un detective, encuentras una bomba y el chiste es que la tienes que desactivar y escapar. Pues cada cuarto tiene su dificultad, el de Sherlock es el más difícil, normalmente alrededor del 10% se te escapa, el otro se queda en un proceso. El segundo cuarto es el de la Guerra Fría, donde te damos una misión tipo 007, agente secreto, y tienes que prevenir un ataque nuclear. El último es el cuarto de Jigsaw, está inspirado en las películas de Saw, donde empiezas a posar la pared y tienes que trabajar con tu equipo para escapar del asesino serial. La reservación es obligatoria, se hace desde la página de internet, que es www.enigmarooms.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!